Venga lo que venga padre, digan lo que digan soy hijo, y en este año todos sabrán que te creo. Venga lo que venga padre, digan lo que digan soy hijo, y en este año todos sabrán que te creo. Bendiciones a todos, muy buenos días, Dios los re bendiga, gracias a Dios. La bendición para ustedes es una alegría estar hoy acá con todos ustedes, gracias a Dios. Gracias, creemos que algo especial el Señor tiene para nosotros, y que hoy es un día especial de bendición. Y bueno, yo estoy feliz porque el Señor nos ha premiado, nos ha bendecido con un tiempo glorioso, celestial, maravilloso, y creo que algo tremendo está pasando en el mundo espiritual. Bendecimos, gloria a Dios, bendecimos. Es momento de arrodillarnos, todos los que puedan arrodillarse, gloria a Dios, vamos a arrodillarnos. O shakaraba kanda namasaya, mi alma te alaba Jesús, mi alma te exalta Padre. Me uno, me uno en oración ahora Señor, en Capital Federal, me uno con toda la gente de los 100 barrios porteños, porteños, en el nombre de Jesús, desde el Riachuelo hasta el Río de la Plata, en el nombre de Jesús, de la General Paz, Señor, oh Dios, me uno con toda la gente de los 100 barrios porteños, en el nombre de Jesús, me uno con el conurbano de la provincia de Buenos Aires, Sí, Señor, en el nombre de Jesús, me uno con toda la provincia de Buenos Aires. Señor, en Buenos Aires, Capital, hay 3 millones de habitantes. En el conurbano de la provincia de Buenos Aires, hay 8 millones de habitantes. Y en toda la provincia de Buenos Aires, Capital, y conurbano, y toda la provincia de Buenos Aires, hay más de 18 millones de habitantes. Nos unimos espiritualmente ahora y nos unimos con el interior del país, Señor, aleluya, con el norte, con el centro y con el sur de nuestro país, que hay más de 45 millones de habitantes. Oh, Shatarabakanda Namasaya. Nos unimos espiritualmente con la gente de Uruguay, con los hermanos de Brasil, con la gente de Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Chile, con la gente de Ecuador, con los hermanos de Colombia, los hermanos, Señor, de Venezuela, en el nombre de Jesús. Y decretamos, Señor, que acá, en el sur de América, se ha encendido un avivamiento familiar. Se ha encendido un avivamiento familiar en el nombre de Jesús. Y este domingo, en el Hotel Hilton, Señor, van a ocurrir milagros familiares de los más grandes. Y esto hará que se liberen, que se sanen muchos ancianos, muchos abuelos ancianos. Gloria a Dios, se van a sanar, se van a liberar y los vamos a disfrutar unos cuantos años más. Muchos padres, muchas madres ancianas van a sanarse, van a liberarse desde la cabeza hasta los pies. En el nombre de Jesús, y los vamos a disfrutar a esos ancianos, a esos abuelos, a esos papis, los vamos a disfrutar unos cuantos años más. Decretamos años de vacas gordas sobre los abuelos, años de vacas gordas sobre los ancianos, sobre los papis grandes, papis ancianos. Los declaramos sanos, libres y rejuvenecidos. Padre, me uno. Me uno y oramos, Padre, por los que tienen parientes atados a los vicios, atados, Señor, al alcohol, a las drogas, al cigarrillo, al juego. Gloria a Dios, los que están atados, Señor, a la pornografía, a cosas que oprimen, que agobian, que empobrecen, que estanca, Señor, que esclaviza. Suelta ya a Satanás, en el nombre de Jesús. En esta cruzada de tres días que comenzamos ayer, gloria a Dios, viernes 18, que seguimos hoy, sábado 19, y que va a explotar mañana, 20 de marzo, en el Hotel Hilton. Estos tres días serán como los tres días de Jesús que murió y resucitó y todos los pecados fueron perdonados. Todas las enfermedades fueron destruidas, las brujerías, las hechicerías, las maldiciones, las envidias se cortaron por el poder del cielo. Las maldiciones generacionales que estuvieron sobre padres, sobre abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y nadie pudo cortar, se cortan por el poder de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, Espíritu mayor que todos los espíritus. Glorioso Espíritu Santo, llená las vidas, Señor, bautizá en estos tres días de cruzada, bautizá con el Espíritu Santo, todos los que no han tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la experiencia pentecostés, la que tú dijiste, Jesús, recibirán poder cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Gloria a Dios, Señor, que descienda poder en este monte de oración, que descienda poder en este monte de oración, que ocurran milagros, prodigios y maravillas, que el infierno sea avergonzado, que se vea la gloria de Dios, para la gloria de tu nombre, Jesús. Y decimos juntos, querido Padre Celestial, en esta cruzada de tres días, me uno a mis hermanos en la fe, en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, y fuera del país, y decretamos que en estos tres días termina el verano, termina lo satánico, lo demoníaco, estamos en la recta final de marzo, y le damos término en estos tres días, viernes, sábado y domingo, le damos término a lo satánico, a lo diabólico, a lo que no es de Dios, en la familia, en los matrimonios, en los abuelos, en los padres, en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, y bendecimos a los abuelos que tienen tataranietos, en el nombre de Jesús, que se abran fuentes de trabajo, que se solucionen problemas de vivienda, que haya liberación de deudas, y que ocurran milagros, que se unan las familias, que se restauren los matrimonios, y que la gente con espíritu de suicidio, que la gente con espíritu de muerte se libere, y reciban vida y vida en abundancia, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén, gloria a Dios. Va a ser un día que va a quedar grabado en el calendario del corazón de miles de familias, de miles de hombres y mujeres de Dios, que van a experimentar que no es cuento, que no es mentira, que es real, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo libera, que Cristo transforma, que Cristo prospera, te unge y te usa con poder. Dios los bendiga a todos y se da hasta mañana, hasta hoy en el Hilton, y los que están con problemas económicos, con necesidades económicas, bendecir tus finanzas, ofrendando con alegría, dando tus diezmos con obediencia, haciendo un pacto de fe, los que siembran, cosechan, de la manera que abrís tu mano en tu escasez, Dios abre su mano en su abundancia. Somos nosotros los que abrimos la mano abundante del Señor cuando abrimos nuestra mano en la escasez y sembramos en la obra de Dios. Sembramos la obra de Dios es la tierra más fértil para sembrar y cosechar, dijo Jesús, el 30 por 1, el 60 por 1 y hasta el 100 por 1. Que Dios te prospere en todas las áreas de tu vida. Te saluda y te bendice el Pastor Jiménez. Hasta mañana. Se viene, se viene, viene avivamiento. Oye a tu corazón lo que estás diciendo. Se viene, se viene, viene avivamiento. Pasaron las vacas flacas el sufrimiento. Se vienen las vacas gordas, avivamiento. Se fueron los tiempos malos, cambio de viento. Ahora viene la buena, avivamiento.